En el día de hoy vamos a jugar a la venganza de Pou, que me he quedado en esta telaraña atrapada y voy a salir. Esperad chicos un momento y salí, sí. Y ahora sí vamos a jugar a la venganza de Pou. Me voy a poner aquí. Y veis chicos, voy a estar con Pou. Uy, que ya empieza. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Dos papis iguales? Hola Pou. ¿Pero qué es? ¿La casa de Pou? Sí, la casa de Pou. Ah, la casa de Pou. ¿Este es papi o qué? Este es el skin de papi. Mira, tiene frigorífico, mira la cocina, pero ¿qué es eso? Venga, échale de comer tu papi. Ah, mira. Es que está aquí el skin de papi. Es la comida de Pou. Una hamburguesa. Un pollo, pollo. Bananas. Bananas. Pero espera, que hace una caca ahí. Mira, un mojoncillo. Guau. Pero, ¿qué cochina es este Pou cagando ahí por la cocina? Sí. Un poco cochinote, ¿no? Eh, ¿dónde se ha ido Pou? ¿Pou? Pensé a mi imaginación. Pou, ahí está Pou. ¿Qué es eso? ¿Su sombra? A lo mejor... ¡Ay, oye! ¿Qué le están haciendo a Pou? Lo están lavando. Eh, tiene ganas de medicina. Lo vamos a bañar un poquito más. Ahí. Dar medicina a Pou. Muy bien. Juega con Pou usando la pelota. Yo ya he jugado mucho a Pou. Ah, ¿otra caca? Otra caca, pero este Pou, qué cochino es. ¿Por qué no utiliza el bate? Qué extraño, ¿por qué hay tantas cacas? A lo mejor se lo tienes que quitar tú. Pero es que como que no se quitan. ¿Eh? Por chino. ¿La pelota? Oye. Oye, ¿y usted quién es? Es... ¿Dónde está la pelota, Pou? ¡Eh! Esos son otros que juegan conmigo. Toma, Pou. A dormir, a descansar. Hay dos papis iguales. Es que ese se... ¿Qué es eso? Chicos, primero voy a... Dejar a Pou dormir, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué hace un cuarto aquí? ¡Eh! ¡Otra caca! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué se ha dado los... Ojos. ¿Por qué ha... ¿Por qué he dormido? Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy cerrando los ojos? Bueno, ya no voy. Alimentar a Bou y Boulina. Eh. ¿Qué? Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa es la que me entró con la telaraña! Boulina. ¡Qué gracia! ¿Ah! Pero no. Ella es malvada. Porque tiene un final extraño, Bou. Y de que Paulina... Es una araña. Y por eso... Mmm... ¿Otra caca? Y por eso... Mmm... Me hizo con la telaraña. ¡Fum! ¿Y esto qué es? Parece que está bloqueado. ¡Eh! 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 Hay pena aquí, Pou. ¿Qué le estás haciendo a Paulina? ¡Venga! Quiero manzana. Acabo de ver una... Una caca. ¡Qué cochino es, Pou! Mira. Aquí. ¡Deja de moverte, Pou! ¡Por fin! Solo faltaría una pizza. ¡Y toma ya! ¡Ir a comprar! ¿Otra caca? Acabo de ver otra caca. ¿Ir a comprar? Sí, parece que sí porque... Aquí está la comida. Voy a buscar a Paulina. Dice, busca a Paulina. A lo mejor estará jugando al escondite con Pou. Primero voy a dejarle a Pou. En su camita. Cierra los ojitos. Y buenas noches. Mmm... Voy a buscar a Paulina. Hola, pequeño bebé. Es que como que se cierra todo. Hola, Pou. ¿Y Paulina? Eh... ¡Pou! ¿Habéis visto su cara? No la quiero ni coger. Cógela tú. ¡Qué asco! ¡Qué asco su cara! Tiene un bigotón. ¡Ay, qué asco! Me da miedo tocarlo. Que se quede ahí. Le voy a llevar a... ¿Qué es eso? ¿Me ha matado? Pero qué turbio. ¡Ahora yo soy la mascota de Pou! Espera, yo he visto algunos videos de que... de que cogían la pelota y encendían las casas, entonces. ¡Ay, no! ¿Por qué no se quita esto? Bueno, da igual. Voy a dar. ¡Eh, mira! Sí, estoy aquí. Le doy aquí. Y... ¿Y la pelota? ¿Y la pelota? ¿Y la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahí hay un cartel. Lo tengo que coger. Pero quiero ver qué pone ahí. Pero no me deja. ¡Ah! ¿Se la ha comido? ¿Se la ha comido? ¡No ha pasado! ¡Socorro! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Es percibible! ¡Una saída del juego! ¡Otra caquita! ¡Done! ¡Enciende la estufa! ¡Tienes que encender la estufa! ¿Dónde está la estufa? ¡Eso digo yo! ¡Qué estufa! ¿Dónde está? ¡Si no hay ninguna estufa! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¿Nos libramos de todo? ¡Uf! Menos mal. ¡Ya mira! ¡Su casa ardiendo! ¡Sí! ¡Casi salir, salir! ¡Te escapaste! ¿Pero qué ha pasado con Paulina? ¡Sorregirte de tu amigo celoso! ¡Ajá! Amigo celoso. Pues ya está. Pues logramos escapar. Sí, pero ¿por qué amigo celoso? ¡Qué extraño! Bueno, ¡adiós!